Me dice, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Me voy a poner un p***o burka y me voy a colar Porque aquí si no vienes con la cara pintada de negro O sea, esos han sido palabras de la mujer O sea, eso ha salido de la boca de la mujer Dice, aquí, si no vienes con la cara pintada de negro A ver, me he despertado a las 8 de la mañana Tranquilamente, desayunado Desayunado unas tostadas con lomo ibérico, ¿vale? Y un café con leche Que ha sido lo primero que he hecho Pues coger mi coche, comerme un atasco gigante Y tranquilamente ir a recoger mis tarjetas, ¿vale? Mis tarjetas de crédito Que en teoría, pues, ya he ido dos veces a mi banco Porque me decían que no habían llegado, ¿vale? La de empresa, la de personal, ¿vale? Tenía que recoger las dos tarjetas He vuelto, estaba la misma tía que me envió a tomar p***o El día que fui a buscarlas Y me ha dicho que no la tenían, obviamente No la tenemos aquí, le he dicho a la chica A ver, con todo el buen rollo del mundo La chica era de, más o menos de mi edad Era enrollada, así Se lo tomaba con humor, ¿no? Le dije, mira Vine el jueves pasado Me dijiste que viniese el lunes Estamos a miércoles He venido un poco más tarde Para asegurarme de que la tarjeta estaba aquí Me dice, a ver, dime tu nombre Empieza a buscar tarjetas ahí Tiene como un cajón Con todas las tarjetas ahí puestas Y te saca la de tu nombre Te pone el pin que tú quieras en la visa Y te la metes por el c***o Lo que quieras hacer, ¿no? La ha buscado No la ha encontrado Me dice, voy a buscar en las tarjetas Que han llegado hoy, ¿vale? Ha ido a buscar una mochila Donde tenían las tarjetas con los envíos ¿Qué ha pasado con esa mochila? De repente No sé cómo puede ser La mochila no podía abrirla No se abría la mochila Y todo el banco La Caixa, ¿sabéis de qué es la entidad de la Caixa, no? Todo el banco Los trabajadores del banco Parece que les apetecía, pues, dejar de trabajar Se han concentrado en abrir una mochila O sea, ha sido eso un p***o show Uno estirando por un lado Estirando la cremallera de la mochila Y yo pensando, tío No tenéis trabajo como para poneros entre todos Que parecía el humor amarillo A estirar la mochila ahí Bueno, han abierto la mochila Ha empezado a buscar más tarjetas, ¿vale? Mi tarjeta no estaba Le he dicho, a ver Ya es la segunda vez que vengo Vamos a intentar solucionarlo ¿Por qué no está mi tarjeta aquí? Me dice, va, dime el nombre de tu madre Dime el nombre de tu abuela He dado todos mis datos He dado mis números de cuenta corriente Tampoco estaba la tarjeta por ahí Y le digo, oye, por favor Míramelo Porque es que estoy perdiendo el tiempo Llevo aquí Entre que espero para hacerle el turno Y vengo el turno Ya lo pierdo Y es la segunda vez Le digo, dime por favor ¿Qué hay que hacer para conseguir la poqueta? Que parece que Yo tengo que sacar un máster, tío Y me dice A ver, voy a mirar Ha empezado a mirar Literalmente Dos teclas ha pulsado Y me dice ¡Ah! Es que no ha llegado aún Dice, está en reparto Dice, y además no es en esta oficina Es en la calle Barabum, pim, pum He dicho, bueno, pues mira Cuando llegue Le digo, ¿cuándo voy a esa oficina? Porque no sé ni dónde está Me ha dado una calle Le he dicho a la chica Mira, vale, no pasa nada Me lo tomo con buena... Manifestando Cosas positivas, ¿vale? Manifestando Me lo tomo bien Vamos a... ¿Qué tengo de recados? Ya eran las nueve y media Por ahí Ya había desayunado Las nueve y media Ya el primer recado no ha funcionado Me he ido de ahí sin tarjeta Le digo, ya iré Le digo, ¿cuándo voy? Me dice, la semana que viene A ver, la semana que viene A ver si te ha llegado la tarjeta Y a ver si tienes suerte Y buscas dónde está No sé quién ha pedido la tarjeta En esa localización O sea, es un banco Que no he ido en mi vida Pero bueno, me he pirado ¿Vale? Buena onda Buenas vibraciones Y he dicho Siguiente objetivo Que tengo en la lista de hoy Vale Y aparte tenía O sea, tenía como Hoy era como un día de recados ¿Sabes? O sea, algunos recados Unos más importantes que otros El segundo era Irme y hacerme unas fotos Para el DNI ¿No? O sea, ir a un sitio Y hacerme fotos para el DNI Porque en la misma comisería Pues no te hacen fotos Obviamente He pasado por casa Y digo, tío Me suena del pasaporte De la última vez Que perdí el pasaporte Saqué unas fotos Y las tendría por ahí Por algún lado Bueno, he buscado todo He desmontado los armarios No he encontrado nada No pasa nada No pasa nada Seguimos Buena vibra Buena onda Digo, va Con dos cojones Busco ¿Cuál es el sitio más cercano Para hacerme fotos? Ya se estaba acercando La hora del DNI Llamo, no me lo cogen Digo, va Manifestamos Va a haber sitio Voy a poder hacer fotos Voy para allá Tuki, 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 tuki Me he ido con los cascos Digo, necesito Para relajarme musiquita He llegado ahí Me reciben los de la tienda Y digo, hola ¿Fotos para el DNI? No, no pasa nada He ido a otra tienda Vamos a otra tienda Tuki, 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 tuki He ido a una tienda Que estaba al lado De donde he ido a preguntar Por mis tarjetas Hola, fotos para el DNI Dos chinos Que no sabían hablar Una abuela china Y el, y el, y el chico Sí, sí, siente Siente Vale, bueno Deje móvil, deje Dejo el móvil ahí Me siento tal Me dice Me hace así Le digo Le digo, ¿qué es? Cejas, cejas Le digo, tengo las cejas despeinadas Hago así No, pelo Me hace así la abuela Me pone el pelo bien Ahora, guapo, muy guapo Me va a hacer la foto Y viene el otro chino Y aparta a la señora Coge la cámara el tío Me hace la foto Me dice ¿Cómo te gusta más? Yo iba con el jersey ese De cuello alto Que digo Igual me van a decir Que no para las fotos del DNI No puedo ir a un jersey de cuello alto No me han dicho nada Tampoco en comisaría Me hace la foto Pum Y me hace dos Me dice ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o sonriendo o más serio? Le digo, esta misma Cualquiera, me la pela Y se pone a imprimir las fotos Y cuando me las imprime Normalmente cuando te hacen unas fotos del DNI Te dan pues Como un cuadradito Con varias fotos, ¿no? O sea, un recorte Los habéis hecho fotos del DNI O del pasaporte O lo que sea O sea, hay distintos tamaños En plan en grande Para el pasaporte Pequeño para el DNI Para lo que sea Vale Veo que lo imprimen En un papel suyo casero O sea, era Es que el sitio Madre mía Donde me he hecho las fotos Y se pone la abuela A recortarme a mano Con tijeras Unas fotos Que yo he dicho Esto no puede ser tamaño de DNI O sea, esto no es profesional O sea, me está recortando Las fotos del DNI a mano He dicho Bueno Confiamos Confiamos Las he visto Bueno, pues si las habéis visto Veréis que no tienen ningún tipo de sentido Yo no sé Como al final no me podía hacer el DNI No sé si me van a servir Vale, sigo Ya tengo las fotos de DNI No tengo la tarjeta ¿Cuál era el siguiente objetivo? Bueno, tenía apuntado Por la mañana Limpiar mi coche Que me quedaba Para hacer el check Llego a casa 11, más o menos Vale La cita la tenía A las 13 y 12 Creo Algo así A tomar un culo En plan A 30 minutos de aquí O sea, que tenía que ir Con un poco de tiempo ¿Vale? Y sabía que tendría que aparcar Y todo eso Y bueno Llego aquí Y me dice mi madre ¿Tienes todo? Le digo Sí Pilla la denuncia O sea, el pasaporte Para poder identificarte En la comisaría La denuncia Y las fotos del DNI Digo, tengo todo Empiezo a buscar Falta la denuncia Ok, ¿dónde está la denuncia? Empiezo a buscar la denuncia No encuentro la denuncia Por ningún lado O sea, la denuncia Me la dieron en físico En un papel ¿Vale? Un papel grapado Que ponía, pues Ni lo jeda Perdió la cartera Dentro de la cartera Había 25 euros Dos tarjetas Tal En plan una denuncia Para poder justificar Que me tengo que sacar el DNI He desmontado todo No he encontrado la denuncia Por ningún lado He bajado abajo He buscado por el coche Digo, va, voy a aprovechar A ver si está en el coche Limpio un poco el coche Y quito toda la mierda Y seguro que está por ahí He limpiado el coche He aprovechado para traer la ropa Tenía una de ropa en el coche Sin sentido He subido toda la ropa por aquí La denuncia no ha salido por ningún lado Y le digo a mi madre Oye, tengo una foto Por suerte de la denuncia Porque no sé Yo no sé si me lo ha tirado Sueli Si nunca llegó a llegar a mi casa aquí No tengo ni idea Bueno, llego aquí Y le digo a mi madre Tengo la foto del móvil ¿Vale? Voy a llamar a comisaría A ver si puedo ir con una foto del móvil O yo que sé A ver si tengo suerte Llamo calle y se vería Me pongo a llamar Salgo a la terraza Coincido que salgo a la terraza Y aparece un colegio entero de niños Y empiezan a mirar para arriba Me meto para adentro Me quedo media hora con el teléfono Yo no entiendo La comisaría es como que tiene el buzón De esto más largo Dura más rato No entiendo, tío O sea, bueno Pip, pip, esperando Pip No me lo cogen comisaría, tío Vale, no pasa nada Voy con unas fotos del DNI Falsas O sea, que no sé ni si me van a servir Voy con dos cojones bien gordos Y voy sin el justificante Para poder sacarme el DNI Pero tengo que llegar a tiempo Tengo que llegar a tiempo Iba con tiempo Una hora y pico Una hora y diez tranquilamente De tiempo para poder llegar ahí A aparcar Porque era un sitio Que no había estado nunca, ¿no? Bueno, cojo el coche Empiezo a conducir Tuki-tuki Voy para allá Media horita tranquilamente Por un sitio por el que no había pasado nunca La verdad Y de repente pienso Hostia, tío O sea, el DNI vale pasta, ¿no? O sea, medio camino, digo Porque, o sea, no Ni lo comentamos con mi madre Ni nada O sea, muchas veces digo Yo lo que me diga mi madre, ¿sabes? Tengo diez años Lo que me diga mi madre En plan, no me había acordado Digo, me suena Las veces que he renovado el pasaporte Todo esto Doce euros, sí, sí Digo, me suena Que vale money, ¿no? Renovar el DNI Paro con el coche En un sitio súper random Busco precio Renovar DNI Doce euros Solo se puede pagar en metálico O a través de la web Y a través de la web No lo he pagado Porque ya tenía la hora sacada, ¿vale? Empiezo a buscar por todo el coche Tenía un euro cincuenta A ver Llevo sin cartera Dos semanas No tengo tarjetas Para sacar dinero ¿De dónde saco doce euros ahora mismo? Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, sigo para la comisaría Y cuando quedaban cinco minutos Para llegar a la comisaría He parado Google Maps Cajeros alrededor Lo que sí que tengo Es el Apple Pay, ¿vale? Cuando estaba llegando ¡Pum! A la derecha BBVA Digo, por fin Me sonríe la vida, ¿sabes? Digo, ya está, tío Por fin algo Bueno Quedaban veinte minutos Para la hora del DNI Veinte minutillos quedarían Bajo, aparco el coche Voy para la BBVA Pruebo con el Apple Pay Pip, error No va el... no va Vuelvo a probar Error ¡Pum! Pruebo un... un pin No me funciona el pin Pruebo otro pin Digo, igual me he equivocado De pin de mi tarjeta Sería raro Pero puede ser que... Error También Digo, joder Voy a entrar dentro del banco Del BBVA ¿Sabes? Voy a cambiar En vez del de fuera El típico que hay fuera Voy a entrar dentro Había una señora Me espero Ya llegaba a la orilla del DNI Entro para adentro Lo mismo ¡Pum! No va el... 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 de esto El Apple Pay No funcionaba No puedo sacar pasta Vuelvo a fallar Y digo, hostia Que si tengo Es la tarjeta de empresa Que es la única que tengo Voy a probar Voy a probar Porque la puta Es que normalmente Si cuando sacas dinero De un banco O sea, de tu banco En otro banco Te cobran una comisión ¿No? Meto mi tarjeta de empresa Otra vez No funciona Pruebo otro pin No funciona Digo, vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo ¿Qué se me ha pasado por la cabeza? Obviamente he salido Me he metido en el coche He empezado a tirar para la comisaría Y he pensado Mira, me meto en comisaría Pillo el ticket, ¿sabes? Y mientras hago tiempo Voy a sacar dinero Me hago el tonto Digo, ah, no me acordaba Tal, dame el DNI Voy a por dinero Y lo robo ¿Te imaginas? No, no, pero Voy a por dinero Ahora lo vengo a buscar He tirado para allá Llego a la comisaría Veo una cola O sea, una cola Fuera de la comisaría Kilométrica Digo, bueno, ya verás Que esto será para el DNI Voy a estar aquí Ya está Llego a la comisaría Y veo que a cinco metros Hay una caixa Una caixa O sea, mi banco ¿Sabes? Digo, joder Qué bien Por Dios Por Dios 15 minutos buscando sitio O sea, un barrio Chavales En Fuenlabrada Central No pude buscar DNI En el centro de Madrid O sea, no pude buscar hora Para sacarme el DNI En el medio de Madrid Tuve que ir a Fuenlabrada Central Aparco el coche Y voy andando Tuki, 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 tuki Ando siete kilómetros Por un mini pasillo Que me atajaba un poco Y llegaba delante de la caixa Llego a la caixa Digo, bien Al menos, mira No me van a sacar comisión Y saco dinero De mi propio banco Apple Pay Pum No va Pin Pongo el pin No funciona Ya serían y 20 La una y 20 Pero claro Como había cola O sea, como había tanta cola Tigo, confío que Confío que Que se la gente Este esperando De su turno De hace una hora ¿Sabes? Con la pedazo de cola que había Intento Con mi Apple Pay No funciona Pongo un pin Pongo otro No funciona Y me pone para sacar dinero Cuatro euros de comisión ¿Cómo que cuatro euros? ¿Qué estoy? En Dubái Tigo, voy a probar Con la tarjeta de empresa Otra vez Tigo, voy a probar Con la puta tarjeta Saco tarjeta de empresa La meto Tuki, tuki, tuki Vale, el pin bien Sacar 20 euros Porque son 12, ¿no? Está haciendo así la historia Pido 20 pavos Y me pone otra vez Cuatro euros de comisión Y digo, mira A tomar por culo, bro En mi propio, en mi propio banco Cuatro euros de comisión Me la pela Saco 20 euros Son y 25 ya Tenía la cita a la 1 y 13 No me voy a poder sacar el DNI Y me voy a, me voy a matar Saco los 20 pavos Con cuatro euros de comisión En mi propio banco En España Porque no sé, o sea No sé por qué O sea, no lo entiendo Jamás me ha pasado eso Jamás Saco el dinero Me voy a la cola Llego a la cola corriendo Así Llego corriendo Con el billete de 20 en la mano La cartera en la otra El pasaporte en la mano Las llaves del coche El móvil Luego había un chaval Que yo había visto en la cola Desde que había aparcado Con el coche Digo, este chaval va a ser suscriptor Y me va a dar Voy a pasarme todo el DNI Y voy a hacerme amigo de él Porque me voy a poner la cola Detrás de él Me va a pedir la foto Y me voy a tener que hacer amigo suyo Porque voy a estar así Todo No conozco a nadie más Voy solo Y tengo el chaval delante Bueno, el último de la cola Del chaval ese ¿Vale? Llego a la cola O sea, un paso de la cola Me para una chica ¡Oh! ¡Stop! A ver, de buen rollo, eh Obviamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya todo alterado Y me enseña al móvil Me hace así Miro Me enseña a Twitter Le digo, ¿qué? ¿Qué pasa, tío? Y me enseña mi tweet De Ryobo ha estado en la cárcel Eso ha sido La primera interacción que he tenido Con una chica de la cola Me dice Neil Me dice Justo estaba leyendo tu tweet Claro, los de la cola Mirando así Diciendo estos dos ¿Qué coño haces? Bueno, le he dicho Oye, voy muy tarde O sea, la chavala Ni me ha pedido una foto Ni nada, eh Solo, mira, tu tweet Y yo, ah, mira Le digo, voy muy tarde Le digo ¿Esta cola es para el DNI? Van llamando a la gente Según el horario del DNI Porque yo estaba preocupado Digo Van a decir Pues, Neil Ojeda Una y doce Y me dice No, no, solo la cola Digo, bueno Creo que me he librado Creo A no ser que ya se me haya pasado la hora Y ya, pues, me hayan colado ¿Sabes? Porque ya eran la una Treinta y pico, tranquilamente Me pongo detrás de la cola Nada, pues, espero dos minutitos Y ya está Un poco más tranquilo ¿Sabes? Aquí ya se empieza a relajar Para ahora hacer así Y ahora llega ya el momento, bro Me espero tres minutos Me pongo la cola Y de repente viene una mujer Todo el mundo que venía a la cola Preguntaba lo mismo que he preguntado yo Oye, el DNI es aquí Y sí Y todo Todo la cola Sí A la cola Oye, para tal A la cola Y los policías lo mismo Había mucha gente que se creía lista Se saltaba a la cola Se iba al policía Y le preguntaba No, es que tengo que renovar A la puta cola ¿Vale? De repente ha llegado una señora Gritando ¿Sabes? Como estaba alterada Viene ya y dice ¿El DNI es aquí? Se lo pregunta una mujer Le dice Sí, aquí Me mira a mí Y le digo Sí, sí, estamos esperando todos ¿Pero por qué hay que hacer cola? ¿Por qué hay que hacer cola aquí? Le digo No, le digo Si es que estamos Yo estoy igual que tú No paraba de hacer ruidos, tío Y tenía un pelo aquí Que me ponía nerviosísimo, tío O sea, me ha hecho el hace Yo le roleaba un poco Porque digo Mira, al menos ya que estoy aquí GTA, roleplay Estoy ahora me llamo Marbella Vice Ya que estoy Vamos aquí a dar un poco de cuerda ¿No? A la cosa La señora pues Obviamente se salta la cola Se sube otra vez por la escalera Se va con la policía Y le pregunta a la policía ¿Hay que hacer la cola? No sé qué Sí Y a la que le veo bajando Aquí empieza todo A la que veo Que baja las escaleras De hablar con los policías Ya viene súper enfadada Así P***s azules estos No sé qué Esto si no estuviera con el uniforme Ya te digo yo que acabo en Ya te digo yo que acabo en el calaboza Me empieza a contármelo a mí Y yo he pasado de ella Porque de principio Pues yo no No, no, invento No, invento Tengo, mira Tengo aquí Las palabras clave que ha dicho Porque al momento me las he apuntado Se pone a hablar con la señora de detrás Y estábamos pues toda la cola Escuchando a la mujer quejándose Decía Uff Es que madre mía Es que míralos Dice Mira eh Ese es el poli malo Dice Cada uno tiene Cada uno hace lo suyo Ese es el que pone mala cara Ese es el poli malo Madre mía Qué putos chulos son Qué putos chulos Mira seguro que luego se van a fumar No pueden fumar eh No pueden fumar Ya verás que van a fumar luego Tal no sé qué Y le cuenta a la de atrás Mi tío Capitán de la guardia civil Eso sí Eso sí Yo me sé cosas Me dice Yo no sé cosas de la policía Porque mi tío es capitán De la guardia civil Dice Yo sé que no pueden fumar Ya verás que van a fumar luego Han salido dos policías Y ya la mujer que estaba Hablando con esta random Pasaba de ella Porque bro Se veía que esa mujer estaba Bueno Alteradísima Y ya como que Entre que me lo contaba a mí Y se lo contaba a ella Pero yo no le daba un bola Tal no sé qué Y escucho otra vez que le dice Es que a mi A mi hijo Le pegaron una paliza O sea Ahí me ha empatizado un poco con ella Porque digo Bueno pues Yo qué sé Igual le tiene rabia a los policías Porque si le pegaron a su hijo Pegaron a mi hijo Entre tres Si llego a estar ahí Madre mía Muchos de estos no estarían ni aquí Muchos de estos no llevarían Ni el uniforme ahora mismo puesto Y además que lo tengo grabado Lo tengo grabado Un amigo suyo lo grabó todo por suerte Madre mía Madre mía Cómo me Cómo me puse Y ya la señora ha pasado O sea La otra señora ha pasado Y se ha puesto conmigo Ha llegado el momento ¿Sabes? Se pone conmigo Me dice Qué hijo Cuánto llevas esperando O sea Es que De película Tío O sea Palabras de película Qué hijo Cuánto llevas esperando Es que yo Yo ya sabía Es que estas colas No pueden hacer una cola así ¿Cómo van a hacer una cola así? Desde nunca Yo tengo que ir a trabajar Yo a las tres entro Yo a las tres entro Y le digo ¿Dónde trabaja? Dice Nada Tengo que pillar el coche Porque aquí no hay tren Tengo que irme a 20 minutos De donde está Del centro Me dice Estoy trabajando en una ¿Cómo se llama? En una nave de estas recreativas De niños pequeños De pelotas ¿No? Me dice Voy a tener que pedir el justificante Porque claro Me dice Tú trabajas Digo Sí, sí Pero yo Yo más tarde No más me faltaba ya Explicarle lo que iba a hacer yo esta tarde ¿Sabes? No más me faltaba eso Nada Voy a tener que pedir el justificante No puede ser Dice Yo tenía hora A la una y veinticinco ¿Qué hacemos ahora? Son las dos ¿Qué hacemos? ¿Para qué reservo ahora? ¿Para qué le digo yo lo de mi trabajo? Que ahora no me va a creer Que llego tarde Bueno Y llega el momento racismo Esto ya ha sido increíble Ha bajado el policía Ah bueno, bueno Antes, antes Se han ido a fumar Dos policías Se han ido a fumar obviamente Baja un poco dos policías El poli malo El que estaba diciendo ella Que era el poli malo Y una chica Baja el poli malo El poli malo Un policía normal Que obviamente Se estaban cagando los muertos de la señora Porque la señora Desde que ha ido a preguntar Dónde era la cola tal Ya han visto que la señora Estaba como enfadada Estaba rebotada Y todo el rato Los policías se iban riendo Entre ellos De mira a esa señora En plan Que no para de dar por culo A todo el mundo Bajan los dos El malo y la chica Y el malo hace así Se saca un cigarro y un clipper Y se ponen a fumar Y bueno El cabreo que ha pillado mi colega Cuando se han puesto a fumar Dice Ahí van Dice ¿Sabes dónde van, no? A esconderse Porque no pueden fumar Lo tienen prohibido No pueden fumar Ya me ha dicho otra vez Mi tío Capitán de la guardia civil Ya me ha empezado a contar Ahí he desconectado Había un momento que he desconectado Me ha dicho Porque claro La mujer se pensaba Que yo vivía ahí Me dice ¿Tú sabes ahí el bar de las motos, no? El bar de las Harley's Le digo Sí, sí Si me llega a preguntar De dónde soy Le tengo que decir De Madrid No le voy a inventarme Que vivo aquí Ahí dice Ahí se ponen todas las mañanas Ni patrullan Ni una olla Se van al bar ahí Se fuman lo suyo Se toman sus cervecitas Y lo mismo Dice Y detrás de mi casa Tengo un restaurante Que ahí se van todo el día Que se lo digan A mi hija que está en el hospital A ver si se puede librar Del cambio de turno Para ir a fumar Alucinante, vale Ha pasado eso Obviamente Pues los policías Se han ido a fumar Y luego cuando volvía La mujer Como hablando en voz alta Para que los policías Les escucharan, ¿no? Míralos Míralos Fumando Increíble Amargada Y aquí ya llega El momento Momento estrella Momento estrella Bajan los policías En la fila que estábamos haciendo Dice Los próximos cinco Para el DNI Pues los cinco Que estaban esperando Han avanzado ¿Qué ha pasado? Que yo era el sexto O sea, me he quedado El primero con la mujer detrás O sea, me he quedado El primero con la mujer detrás Y de repente, chavales Baja ya el policía Digo, por fin Por fin Nos toca Eran las dos Y no sé cuántas Baja el policía Y dice Adelante los del NIE Y la mujer ¿Cómo que NIE? ¿Cómo que NIE? Claro, y de la cola Pues saltan cuatro o cinco Asoman la cabeza Aquí y tal Y claro, nos cuelan todos Nos empiezan a colar Ya está La mujer Se empieza a poner nervioso Primero porque se las han colado Y segundo pues porque Podríamos decir que La raza de gente Que no se ha colado No le gustaba a la mujer Le ha hecho que se enfadase Un poco más El tipo de gente Que no se ha colado Y ya me suelta Dice Si estuviese mi abuelo aquí Me dice ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Me voy a poner un p*** burka Y me voy a colar Porque aquí si no vienes Con la cara pintada de negro O sea, esos han sido Palabras de la mujer O sea, eso ha salido De la boca de la mujer Dice Aquí Si no vienes Con la cara pintada de negro Y te cuelas ahí No te atienden Es alucinante Ha ido un hombre Que llamaba un justificante De su mujer Que tendría que hacer algo Por ella, ¿sabes? Y la han dejado pasar Claro, ahí la mujer lo ha visto Madre mía, madre mía Tuve que venir yo Con un justificante de mi hijo Porque no me dejaban hacer nada Pero claro, él con su mujer Sí, ¿no? Bueno, también se ha enfadado Por eso Que ya estaba gritona Por cualquier cosa Y como que esos comentarios Los decía más bajos Esos comentarios Me los decía a mí Como pidiendo A ver si yo era racista O no, ¿sabes? Soltándolo poco a poco Para ver cómo reaccionaba Porque obviamente Con las barbaridades Que se han soltado Por la boca Te encuentras algo Que es mucho menos tolerante Que yo Y no sé O sea, se leía ahí Yo hoy pensaba Que esa mujer Iba a tener Yo estaba preparado Para grabar Una pelea Entre los policías Y la mujer esa Porque estaba siendo Estaba siendo surrealista Bueno, por suerte Viene el policía Dice El próximo del DNI No han dicho los cinco próximos El próximo del DNI Y digo Ya está Es la mía Me libro Me voy a hacer stream Estoy hasta los cojones De mi día Vamos pa'lante Me abre la correo al policía Me adelanto Me giro Le digo Buena suerte Igualmente, mijo Que vaya bien Tal Y a la que entro Me pongo a esperar Tranquilísimo Ahí con el móvil Haciendo tiempo Y los asientos O sea, las butacas de espera Tenía Era uno sí o uno Uno sí o uno ¿Qué pasa? Yo sabía que la siguiente Era la mujer La siguiente que venía a hacer el DNI Era la señora Entonces estaba rezando Digo Por favor Ya me ha dado lo suficiente Como para que ahora entre Y se me siente al lado Pasan dos minutos Entra la mujer Mira así Empieza a mirar Y le para un policía Le cogen de atrás Se ha puesto agresiva Saca el tic de la chavala Vuelve a mirar Yo desviando la mirada Y mirando para abajo Y veo que se sienta No a mi lado Por suerte No se ha sentado a mi lado Se sienta en la punta del todo En la punta del todo Se pone en la punta En la última que había Y a su lado Había Un chaval Vamos a llamarle Pedro Cuando he visto que la mujer Se sentaba Digo ¿Con quién se pone a hablar? Porque esta mujer Necesita hablar Y reivindicarse todo el rato Cuando se estaba sentando la señora Yo le he visto la cara a Pedro Pedro chavales Ha mirado a la señora Con unas ganas De hacerle el amor Salidísimo tío O sea salidísimo Y a la que se han puesto a hablar El tío El tío iba El tío iba Que estaba así Hoy es mi día bro Hoy es mi día Y hoy ya me he desconectado Hoy ya me he desconectado Se han puesto a hablar ahí Y digo yo Mira Que pasa lo que tenga que pasar hoy Yo ya no puedo más De repente De las cinco mesas que había Para hacerte el DNI En plan para poner Ahí el dedo Para la foto esa Que igual no me aceptan Y para todas las historias Cuatro se han levantado Y se han pirado Que yo me he quedado Bueno Y de repente Una de las señoras Que trabajaba ahí Coge Se levanta Disculpad las molestias Se han caído los servidores No podemos hacer los DNIs Hasta el siguiente turno Entre las tres y las cuatro Y yo me he girado He visto a la señora Digo no me lo puedo creer Esta señora va a matarlos Y por suerte No se ha rebotado Pero bueno A ver Yo me he pirado O sea A la que he escuchado esto Mi cabeza ha hilado Digo mira Vale Son casi las tres Tengo que hacer directo Tengo que pendiente De si hay un directo De Amazon a las seis Que es un Es importante que esté No me da tiempo Así que he cogido Me he levantado He hecho así con el papelito Lo he tirado a la basura He mirado a la señora Lo he hecho así A mi p***a casa Chavales Y así ha terminado mi día Digo